Informo que el PRI en el Congreso de la Ciudad de México busca regular el uso de plásticos en productos adquiridos mediante comercios electrónicos. El coordinador de la bancada, Ernesto Alarcona, propuso modificar el artículo 25 de la ley de residuos sólidos para que las empresas usen alternativas compostables para sus envíos. La iniciativa será analizada en la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica. Ahí mismo en el Congreso de la Ciudad de México se analiza la propuesta de Patricio, un adolescente que planteó a diputados la creación de un carnet ambiental para hacer conciencia en las nuevas generaciones sobre el cuidado del planeta y los daños del calendamiento global. Los efectos del cambio climático en el mundo hoy llaman la atención de los más jóvenes. Patricio es estudiante de secundaria, participó en el Parlamento Infantil 2023 en la Ciudad de México y logró que su tema se convirtiera en una iniciativa que busca reformar la ley de mitigación y adaptación al cambio climático y desarrollo sustentable de la Ciudad de México. Entonces ahí descubrí algo llamado Tratado de París, lo cual dice que no podemos rebasar los 1.5 grados centígrados antes del 2030 y también descubrí que cada persona tiene su huella de carbono y pues plantando siete árboles se puede contrarrestar. Patricio propone la creación de un carnet ambiental digital. En él, las niñas, niños y adolescentes podrán plasmar aquellas acciones que realicen en su comunidad a favor del medio ambiente. De esta manera, acumular puntos que puedan ser canjeables por libros, entradas a parques, centros culturales y deportivos. A mí lo que me gustaría lograr con mi iniciativa sería que los niños tengan conciencia de este problema y sobre todo que se atrevan a interactuar, que se atrevan a hacer cosas diferentes para lograr que este planeta nos dure más tiempo porque a este punto no se va a acabar en tantos años como nosotros quisiéramos. Polimnia Sierra, diputada del PRD y promovente de la iniciativa de Patricio, reconoce en la niñez capitalina un impulso por mejorar su entorno. Nos demuestran que debemos escucharles, no nada más porque son el futuro de esta ciudad, sino porque sus ideas tienen mucho valor. Pero además son alcanzables, son medibles y por supuesto que las vamos a hacer realidad. Este carnet ambiental sería expedido por la Secretaría de Medio Ambiente y los registraría promotores y supervisores de acciones de mitigación del cambio climático. La propuesta fue turnada a comisión para ser analizada. Feli Carnaya, Heraldo Media Group. Feli Carnaya, Heraldo Media Group.